Por cierto, ¿entiende que para mucha gente pueda ser éticamente reprobable que un gobierno negoce con un partido que no ha hecho una condena explícita de la violencia, como escuchamos ayer? Pero es que nosotros estamos aquí representando a más de 250.000 vascos y vascas. El sistema electoral del Estado español determina que si obtienes una serie de votos tienes derecho a estar presente y a defender. A partir de ahí, el gobierno tendrá que elegir con quien negoce. A mí me parece éticamente reprochable muchísimas cosas en el Estado español. Me parece éticamente reprochable que haya quien hable de delitos de odio y de aumentar los delitos de odio pero luego se invente delitos de odio contra la población inmigrante. Me parece éticamente reprochable que se intente dar lecciones de democracia, de dignidad y de reconciliación cuando tienes más de 300.000 personas en cunetas en el Estado español. Me parece éticamente reprochable que hablemos de modelos justos y de poner la vida en el centro y de situar la dignidad de las personas como un elemento capital cuando a la vez lo que hacemos es precarizar más a la gente, condenarla a buscarse fuera lo que aquí no encuentran o directamente aceptar que tiene que haber 7 millones de personas pobres para que los márgenes de beneficio empresarial de las grandes fortunas de la marca España no se vean tocadas. O sea que, sinceramente, en torno a la ética y la moral, cuando quieran y donde quieran, mantenemos el debate que haya que mantener. Pero, insisto, me parece un terreno en el que todos podemos decir muchas cosas. ¿Usted sabe que en esa negociación entre H. Bildu y el gobierno sobre los presupuestos siempre van a estar esas palabras de Arnaldo Tegui, que vinculaba ese sí a los presupuestos, al futuro de 200 presos de la banda Tegui? ¿Hay algo de eso en esa negociación? No, rotundamente no. No hay nada de eso y lo siento. ¿Y por qué lo dijo el señor Otegi? Porque el gobierno de la derecha y de la extrema derecha... El señor Otegi dijo eso en una charla y yo creo que la posición de Uscalerria a Bildu siempre ha sido bastante nítida. Nosotros dijimos desde que llegamos aquí que veníamos a trabajar con tres objetivos. Los objetivos tenían que ver con recuperar derechos para los y las trabajadoras de Uscalerria y creemos que en la medida que lo hacemos para los y las trabajadoras de Uscalerria se hace para el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Estado, somos la misma clase, para apostar en una recuperación de nuestra capacidad para decidir libre y democráticamente lo que queremos ser y para cambiar la política penitenciaria. Pero yo creo sinceramente que solo en mentes muy obtusas cabe pensar que en un debate presupuestario o en un debate de presupuestos generales del Estado entra esa tercera variable. Evidentemente nosotros siempre defenderemos que se tiene que cambiar la legislación penitenciaria en lo que tiene que ver con la aplicación de medidas de excepción que todavía se mantienen para una realidad que por fortuna, y lo dejo muy claro, por fortuna, ha desaparecido en nuestras vidas hace diez años. Pero no es este el momento. Y lo que Arnaldo Otelli dijo es en el contexto de una charla en el que seguramente hablaron de muchísimas cosas, es más, creo que estaban hablando de un acuerdo presupuestario en Eibar entre el Partido Socialista y Uscalerria y Abildu, y creo que le ha venido muy bien a la derecha o que le puede venir muy bien a la derecha para alimentar un relato, pero que es que nosotros, permítame que lo diga así de manera tan cruda y tan directa, nos de la derecha esperamos y confiamos poco.